El licenciado Bernardo Puetorriesta, Secretario de Turismo de Quintana Roo, nos informa que el liderazgo en materia de calidad turística de Quintana Roo se fortalece con instrumentos, en sinergia con la Secretaría de Turismo, en la entrega de los sellos distintivos, constancias y acreditaciones para continuar generando confianza y seguridad a los visitantes que llegan al Caribe Mexicano.